Los agentes Pablo Antonio Benítez, Arnaldo González Ortiz, Osmar Acosta, Héctor Noguera y el ya renunciante Milner Núñez en el año 2014 supuestamente se habían alzado con 765 mil pesos argentinos y hoy enfrentaron nuevamente un juicio oral. Estamos con la apelación de los policías que nos habían robado a mi sobrino y a mi personal. Todos nos acordamos de ese tiempo, un día muy difícil que vivimos todos porque con la actuación de la policía de la 40 era de su tiempo. Hace como 6, 7 años. Y estamos, se habían revocado ellos y estamos con un nuevo traje de juicio ahora que ha comenzado hoy. Ellos las 2, las 3 de la mañana habían yendo al barrio San Isidro, tenían que viajar esos días con pesos argentinos y ellos le agarraron ahí pasando nomás la vía, digámosle. Y esa vez ellos le llevaron, para que la gente se acuerde, le llevaron a la comisaría, eran cuatro policías, la patrullera. Le llevaron a un lugar monte, campal. Y de ahí le tuvieron como una obra y algo le tuvieron ahí. Le sacaron toda la plata que tenían ellos. Y de ahí después recién le llevaron a la comisaría 40. Y nosotros, como sabíamos que nos estaba llegando a las 3, a las 4, a las 5, nos preocupamos. Nos fuimos buscando el hospital, eso, buscarla. Y después nos dijeron, la comisaría segunda, era que nos dijo que le dieron cuando ellos le alzaron una moto a dos personas. Y era que era la comisaría 40. Y de ahí nos fuimos a la comisaría 40. Y ahí estaban ellos las 6, 6 y media de la mañana ya. Nunca ellos llamaron a la fiscalía, nunca nada de eso. Nosotros fuimos a lo que llamamos a la fiscalía. La fiscalía vino, allanó el lugar, a la comisaría 40, allanó. Recuperamos una parte del peso, recuperamos, pero la totalidad nunca jamás. 402 mil pesos. Es faltante. Sí. Una suma muy importante para aquel entonces. Para aquel entonces, sí, una suma muy importante que equivalía a 132 millones por ahí. El día de la fecha estamos iniciando nuevamente un juicio oral en contra de estos efectivos personal policiales que ya en su momento tuvieron su juicio oral, donde fueron condenados. Fueron condenados dos años con su presión a prueba de la ejecución de la condena, se llama, ¿verdad? Y con un, dentro de las medidas impuestas, se le impuso a ellos que devuelvan en parte, ¿verdad? La suma que fueron despojados a mis clientes, ¿verdad? Pero por resolución del tribunal de apelación, se procedió a la anulación del juicio en sí, ¿verdad? Y entonces se realiza el reenvío, ¿verdad? Y el día de hoy estamos iniciando nuevamente buscando justicia para esta gente, ¿verdad? Que es una causa ya de público conocimiento, ustedes sabrán, donde fueron despojados ellos de suma de dinero. Estamos hablando de 765 mil pesos argentinos. En ese entonces el cambio hacía mucho. Y bueno, es donde solamente fueron devueltos 373 mil pesos prácticamente, ¿verdad? Haciendo un faltante de raíz del rey. Bueno, y eso es lo que estamos exigiendo al día de la fecha, con la documental y demás, vamos a solicitar seguramente la pena raíz que corresponde para ello. El representante legal mencionó que los policías ya fueron condenados en el año 2020. A consecuencia de la apelación, realizaron esto nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!